Hoy les voy a platicar un poquito acerca de cuáles son los pasos para hacer una metodología de Machine Learning, en particular en Python. Ya ustedes ya saben por qué usamos Python y no R, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar hoy? Va a ser acerca de cuáles son los pasos para hacer un ajuste de Machine Learning. Es decir, ya hemos platicado de por qué hacerlo con Python, ya hemos platicado de también las herramientas de GitHub, ya hemos platicado de cuál es la metodología como de todo un proyecto de Machine Learning, ¿no? Desde analizar el negocio hasta ya justamente lanzar la aplicación, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar en cuáles son los pasos para un ajuste. Es decir, ya estamos imaginando que tenemos la parte de cuál es la pregunta que queremos hacer acerca de los datos y queremos aplicar un modelo, ¿no? Y ajustarlo, ¿no? Y ya hacer un poquito el juego fino de cambiar parámetros, revisar por aquí, graficar. Entonces, eso es lo que hoy vamos a platicar, ¿no? En sí, lo que el objetivo de esta clase es responder cuáles son los pasos al hacer un análisis, al hacer un ajuste y qué problemas pueden aparecer, ¿no? Ok. Entonces, veamos cuáles son estos pasos para hacer un ajuste. Por ahí también, justo, si uno empieza a revisar cuáles son estas metodologías, pues, muchas utilidades, luego juntan algunos de estos pasos, pero digamos, esta fue la que es más usada, o por lo menos que es un poquito más práctica, más general. Entonces, los pasos de un ajuste son importar los datos, o sea, importar los datos de alguna base, haces un análisis exploratorio de estos datos, luego los visualizas, ¿no? Por ahí ahorita vamos a detallar cuál es la diferencia entre un análisis exploratorio y una visualización. Luego, divides los datos entre los que vas a ocupar para el ajuste y los que vas a usar para hacer, bueno, para entrenar tu modelo y los que vas a usar para hacer pruebas, ¿no? De qué tan bien está reconociendo los patrones tu modelo. Luego, lo que haces es construir tu modelo de Machine Learning. Después, en el paso 6, haces las predicciones utilizando el modelo que ya ocupaste, que ya lo ajustaste. Y ya por último, evalúas qué tan bien o mal está comportándose tu modelo. Entonces, en sí, todos estos pasos van a depender de varias librerías. Seguramente pueden ocupar otras, pues, aquí también podré ser arqueras, puede ser un montón. Bueno, ahorita les quiero platicar un poquito, grosso modo, con estas 6 librerías. En dónde entran en cada uno de estos pasos y cuál sería como una metodología relativamente general para hacer este tipo de ajuste, ¿no? En sí, antes de pasar ya a cada uno de estos pasos, les quiero platicar qué hacen estas librerías. En sí, Pandas lo que te ayuda es para hacer, para trabajar con data frames, ¿no? Para tener tus datos como en una tabla y entonces poder manipularlos. NumPy tiene un montón de cosas de cómputo, ¿no? Haces multiplicaciones de matrices, traspones, todo ese tipo de aritmética algebraica lo puedes hacer con NumPy. Mat, Plotlib y Seaborn. Mat, Plotlib fue la, digamos, la que inició haciendo muchas cosas de cómo graficar tus datos. No, justamente, todos, bueno, este cacho es mucho para Machine Learning. Digo, los puedes ocupar estas librerías, en particular las primeras dos, para otras cosas, pero, digamos, ahorita nos vamos a enfocar para las partes que más se ocupan en Machine Learning de estas librerías, ¿no? Las últimas dos son absolutamente para esto, pero, bueno, Matplotlib fue una librería que se había hecho y después se empezó a hacer este módulo de Seaborn. Y ahorita ya creció gigantesco y ya ahorita es como, si sabes R es como hacer un plot o hacer un ggplot, ¿no? O sea, hacer un plot sería Matplotlib y hacer un ggplot, que ya es como algo un poquito más avanzado, pues sería utilizar Seaborn. Bueno, y dos librerías que vamos a ocupar, StensorFlow, que ya es exactamente una librería hecha para Machine Learning y, por otro lado, Psychic Learn, ¿no? Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda de qué se va a tratar la clase de hoy o algo al respecto? Profesor. Dime, dime. ¿Podría repetir para qué vamos a usar Pandas o para qué se usa? Es que se cortó en mi internet. Ah, claro, claro. Pandas en sí, lo que más vamos a ocupar de Pandas es para utilizar DataFrame, es decir, para hacer tablas y poder manipularlas, ¿no? Es decir, tengo mis datos en un DataFrame y quiero cambiar esta columna o quiero encontrar cuáles son los valores faltantes, cuáles son los distintos valores que contiene, quiero eliminar ciertos renglones. Entonces, toda esa manipulación de DataFrame va a ser para lo que vamos a ocupar Pandas. Gracias. Claro, con gusto, Hugo. ¿Alguien, alguna otra duda? Bueno, pues, lo primero es instalar los datos. Entonces, existen distintos formatos en los cuales puedes encontrar los datos. O sea, podrías encontrarlos en un TXT, los podrías encontrar en un archivo JSON, los podrías encontrar en un SQL. Bueno, podría ser un query con un SQL, pero nosotros, para propósitos prácticos, ¿no? Nos vamos a enfocar a que ya los tienes en un archivo separado por comas, ¿no? Esos archivos .csd. Ahora, digo, en el caso de que te enfrentes a un problema de bases de datos, digo, un problema de Data Science y esté en otro formato, pues, como siempre, googlea cuál es, cómo descargar información en TXT, ¿no? Pero ahorita, pues, vamos a enfocarnos en este que justamente nos va a dar las ideas para todos los demás. Entonces, imaginemos que los datos vienen de un archivo CSV y, en sí, este que les pongo aquí es el comando básico, ¿no? Es decir, por ahí yo ya estoy imaginando que ya cargué la librería, que ya cargué la biblioteca Pandas, ¿no? Y que le llamé PDI, ¿no? Que eso es como algo ya muy básico, ¿no? O sea, pones from, digo, import Pandas as PDI, ¿no? Entonces, ya que tengo eso, yo puedo extraer de mi archivo que aquí inventé que se llamaba FallName.csv. Y nada más le estoy diciendo, ah, bueno, los datos están separados y ahí delimiter, ¿no? O sea, podría poner separados, entre comillas, por una coma, ¿no? Y luego le digo también otra de las variables que tiene esta función, read.csv, es si tiene header, ¿no? Es decir, si tiene encabezado mi tabla. Y una cosa importante es, pues, este es como la estructura, digo, la función básica, ¿no? O sea, es decir, nada más le das tres variables, que es el nombre del archivo. Digo, hasta le puedes nada más dar el nombre del archivo y ya Pandas hace muy bien las cosas y seguramente no vas a tener problemas. Pero en algunos casos sí tienes que darle, sí, sí tiene, cómo están separados los valores, si tiene header. Pero, sí es importante que sepan que esa funcióncita tan sencilla tiene todas estas otras variables, ¿no? O sea, le puedes decir si hay prefijos, si hay duplicados, si, cuántos renglones quiero que leas. O sea, noten, creo que, se me pasó contarlos, pero se ve que son más de, me atrevo a decir más de 15 variables, ¿no? Y esta captura de pantalla la tomé justamente de la página oficial de Pandas, ¿no? Entonces, nada más googleé, o sea, cuando ustedes tengan una duda, le pueden preguntar a Python o le pueden preguntar a Google y ponen pandas, o sea, pandas, read, csv, que es esta función, ¿no? Y seguramente uno de los resultados les va a mandar a la página oficial, le dan y les aparece este tipo de información que está muy, muy completa. Pero, bueno, sirve tener idea, o sea, no quiero que se aprendan todas estas variables, o sea, no sería práctico. Lo que sí quiero que aprendan es que tengan la mente muy abierta, porque todos estos programas hay atrás horas y horas de personas que han invertido su inteligencia en cómo hacerlos de lo más sofisticado, entonces seguramente hay una manera de resolver su problema, ¿no? Seguramente una de estas variables es la que va a hacer que sí descarguen los datos correctamente, ¿no? Y en general tengan esa idea, ¿no? O sea, el gran invento, o sea, el hombre hizo gigantescos inventos, llámese la rueda, llámese la manipulación del fuego, llámese los search engines, ¿no? Los buscadores de internet, ¿no? Es una maravilla que nos permite tener acceso a todo el conocimiento que está en el internet, ¿no? De una manera muy práctica, ¿no? Entonces aprovechen eso, aprendan muy bien cómo buscarlo, ¿no? Y seguramente alguien más les ha enfrentado ese problema y seguramente hay una función que hace eso o hay alguien que en alguno de los foros ya haya preguntado una pregunta similar. Entonces tengan la mente muy abierta a buscar cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso de extraer los datos. Y para este paso, pues, justamente estamos utilizando pandas, ¿no? Porque producimos pd.readcsv. Ok. Entonces, luego, después de ese primer paso, es decir, ya tenemos los datos en un data frame, lo que queremos hacer es un análisis exploratorio. Es decir, pues, dime cuántas columnas hay, dime si hay valores nulos, cuéntame si estoy con una variable que sea categórica, ¿no? O sea, si me digo, no sé, el color de ojos de los pacientes y que nada más hubiera tres colores distintos, pues dime cuántos ojos hubo azules, cuántos cafés y cuántos verdes, ¿no? Entonces, ahí están estas funciones que aquí les pongo para darse un poquito de idea de cuál es una descripción analítica de los datos. Es decir, ok, vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, como primera cosa, yo les recomiendo que hagan un head, o sea, que, sorry, que hagan un, que vean cuáles son las, o sea, que con este comando lo que van a ver es una pequeña barra, ¿no? De la cabeza de su base de datos, ¿no? O sea, les va a desplegar, creo que unos cuantos, bueno, no me acuerdo cuántos valores, por default, pero digamos, les despliegan las primeras siete renglones y, pues, justamente le pueden echar un ojo rápido a ver si hay algo notorio, ¿no? Y ya está bien cuáles son los nombres de las columnas, ¿no? Y ya los demás, el segundo es el de isNull, tú te dice cuántos nulos hay en cada una de tus columnas, luego el tercer, este value owns, va a decir, si estás con una variable categórica, cuántas categorías distintas, o sea, cuántas, cuántos valores hubo de cada una de estas categorías distintas, ¿no? ¿No? Shape les va a decir el tipo de variable, ¿no? Puede estar entero, flotante, string, ¿no? Info también les va a decir un poquito más acerca de qué está pasando ahí. Ok. Entonces, yo les recomiendo muchísimo y, bueno, y el último les dice cuántos... Ah, bueno, el último lo que hace es, encuéntrame los nas y sustituyemelos por el promedio de esa columna, ¿no? Es decir, en muchos casos tenemos algoritmos que no saben trabajar si no le das todos los valores y entonces lo que haces es rellenar esos espacios en blanco, bueno, esos espacios con nas, con el promedio de esa columna y con eso es suficientemente aproximado para que tu algoritmo pueda corregir. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Dime, dime, Alejandro. Revisando un poco al tema de Pandas, ¿la librería también nos ayudaría a conectarnos, por ejemplo, con servidores de información o más bien eso sería como con otra herramienta? Yo creo que eso más bien sería con otra herramienta. Hasta donde yo sé, Pandas no hace ese tipo de cosas y tal cual mi recomendación sería con qué servidores te quieres conectar y entonces ya que vieras cuál es el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, también si se quieren conectar con... Hay varias bases de datos que están en Windows Azure y entonces lo que tienen que hacer es... Entonces, déjenme mejor comer el camino, creo que sí, también tienen que hacer una cuenta, no tienen que descargar nada, pero justo por lo menos yo cuando trabajé con esas, trabajé con Collab y tenía que hacer una cuenta y cargar unas librerías distintas, ahorita no me acuerdo los nombres, pero tal cual en esos casos sí es más que nada preguntarle a Google. Ah, ok. Vale. Hay una que se llama... Hay Pandas Data Reader que sí se conecta como a servidores, pero es, por ejemplo, Yahoo Directo, Google, Amazon, pero donde ya tienen ellos expuestos y para descargar directo sin un API de por medio y ya lo ocupas directo. O sea, sí es conectarse a un servidor, pero es online, pues. Pero si te refieres a que vaya y explote una base de datos, no es que te vende por separado. Ah, ok. Sí, como por ejemplo, o sea, en SAS, por ejemplo, tienes igual todas tus librerías y de ahí vas jalando la información y la mandas a llamar dependiendo de cada directorio. Entonces, no sabía si igual aquí en Python había algo parecido o más bien si es como con una herramienta, este... Lo que sí les puedo decir es, sea cual sea el... la base de datos que se quieren descargar la información, seguramente Python tiene una manera de hacerlo. O sea, porque es el lenguaje que todo mundo ocupa para hacer Machine Learning. Entonces, seguramente hay una forma. Ya si sea que tengas que usar Python u otra librería, ahí sí depende de cuál es la base de datos que te quieras conectar. Y, bueno, para estas cacho yo les recomiendo que... o sea, generalmente se ocupen de esas seis librerías, tanto Pandas como NumPy. Ok. Ok. Entonces, ahora, ya una vez que hicimos como un análisis tal cual muy crudo de los datos, ¿no? Muy... ok, dime cuántos hay de cada cosa, dime cuántos NAs, dime por dónde está la media, cosas así. Ya el siguiente paso sería hacer un análisis, pues justamente de hacer un plot, ¿no? Tal cual, desde los más básicos, si nada más tienes dos variables, pues hacer una gráfica como un poquito más complicado de hacer. Si tienes, no sé, diez variables distintas, pues graficar de a dos por dos y ver si hay algunas que tienen cierto grado de dependencia, ¿no? Entonces, pues puedes utilizar todas estas... bueno, todas estas y más funciones, pero por lo menos yo les recomiendo que le echen un ojo a estas, ¿no? O sea, el plot de distribución, un plot de contar, o sea, si tienes una variable que sea categórica, cuántos hay de cada categoría, un boxplot, ¿no? Y por ahí también que le echen un ojo a todos los ejemplos que hay en esa página, ¿no? De Seaborn. Entonces, aquí está justamente un plot de la distribución, un plot de las cuentas de cada una, cuántas hubo, y el clásico boxplot, ¿no? Noten que justamente Seaborn es un poquito más bonito y ya tiene... O sea, le puedes jugar mucho a los colores, ¿no? Entonces, tiene una presentación mucho más profesional. Entonces, ahí ese es el siguiente paso que tienes que hacer. O sea, ya los descargaste, ya les echaste un ojo analíticamente, ahora échales un ojo gráficamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo... Aquí tenemos una gráfica de una contra otra de estas variables, ¿no? Lo que sí tengan cuidado, que si son, no sé, bases de datos de... Si bases de datos de, no sé, 30 variables distintas, pues ya hacer este tipo de gráfica posiblemente lo tengan que hacer por grupos, ¿no? Porque si le piden todo esto, pues no se va a ver nada, ¿no? Porque imagínense que cada gráfica, o sea, tienen 30 por 30, y dependiendo de cuántos datos tengas, en cada uno de estos cuadritos, pues va a haber uno de esos... No sé, si tienes un millón de datos, pues en cada cuadrito de estos va a haber un millón de puntos, ¿no? Entonces, sí se puede tardar un rato por... por la naturaleza del problema... de la base de datos que están trabajando. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Ok, no sé, esas, sí. Bueno, miren, ah, bueno, eso es bueno. Yo les recomendaría... Todos los programas están hechos con cierta visión. Entonces, cuando se enfrenten a un problema, enfréntense con la herramienta más precisa que puedan encontrar, no solamente con la herramienta que saben. Es decir, no le echen tierra, por ejemplo... O sea, si quieres hacer Machine Learning con Excel, estás haciendo un error. No tal cual. Pero si quieres hacer una tabla rápidamente, no sé, en menos de un minuto, no hagas Python. ¿Para qué te complicas la vida? Hazlo en Excel y ya preséntalo y tárdate un minuto. O sea, no te hagas... Usa los programas para lo que están hechos. O sea, no uses R para hacer Machine Learning, pero sí úsalo para hacer estadística. Por el lado de SAS, pues, tiene ya unas funciones muy hechas. Ahí, no sé, o sea, sí depende de varias cosas. Pero yo les recomiendo que tengan una actitud más abierta hacia todos los programas. O sea, todos los programas seguramente tienen cientos y cientos... No, algunos hasta miles de horas hombre invertidos en ellos. Y entonces... Pero porque han sido hechos con una visión, ¿no? O sea, quiero hacer este tipo de análisis lo más práctico que pueda. Y entonces, si tú lo intentas agarrarlo para otra... Una herramienta para otra cosa, pues, no vas a poder. Pero si la utilizas para lo que fue diseñada, pues, va a ser una cosa increíble que te va a permitir hacer maravillas. ¿No? Entonces, ese comentario al respecto, si les quería decir. O sea, no... Procuren no echarle tierra a otros programas, porque seguramente para lo que están diseñados han de ser muy buenos. Entonces, volviendo un poquito al punto ahora cuatro, ¿no? Entonces, queremos dividir en training y testing. Es decir, tienes ya tus datos, ya los analizaste directamente, ya los analizaste gráficamente, y ahora sí ya los vas a poder separar un poquito. ¿No? Los vas a separar en dos grupos. Unos que van a ser para entrenar y otros que van a ser para probar, ¿no? Los que son para entrenar son los que vas a ocupar para que tus algoritmos aprendan cuáles son los patrones, ¿no? Y los que vas a usar para testing va a ser, una vez que ya ajustaste tu algoritmo con los de training, pues ahora lo voy a poner a prueba con nuevos datos, pero ya no estoy ajustando, ya estoy justamente, ok, nada más te paso la X y dime cuál es, dado el algoritmo, el valor de la Y, ¿no? Entonces, justo lo que normalmente se hace es ocupar esta función de train, test, split que viene en PsychicLearn y lo que dice es, ok, yo ya guardé mis datos en la variable X y Y donde estoy pensando que X son las variables independientes y Y es la dependiente, entonces tengo, digamos, una tabla completa en la X y solamente una columna en Y, por decirlo rápidamente, y ahora quiero separarlo en dos cachos, ¿no? Normal, bueno, una recomendación es dividirlo 80-20, es decir, 80% de mis datos los voy a usar para ajustar, ¿no? para entrenar a mi modelo y solamente el 20% lo mantengo oculto y es muy importante esa parte, ¿eh? Es, no, no, no vean esos datos, ¿no? Déjenlos aparte porque si no pueden contaminar cómo están haciendo el ajuste. Ahora, esto es como que posiblemente de los puntos más sutiles, ¿no? Si ustedes no hacen esta separación, bueno, ustedes hacen esta separación justamente para tener cuidado de que no estén sobreajustando o subajustando, es decir, no quieren ni que su modelo solo se aprenda este patrón de datos que ustedes le metieron porque recuerden que ahorita estamos, que nosotros solo estamos platicando de Machine Learning en el caso de supervisado, entonces no quieres que solamente se aprenda esos datos y diga esto es la pura verdad, ¿no? O sea, quieres que sea lo suficientemente maleable para poder generalizarlo. Pero tampoco quieres que no los aprenda, o sea, que no aproveche a reconocer los patrones y entonces cuando le metas otro dato pues tampoco sepa, ¿no? O sea, tú quieres que justamente aprenda lo suficiente de los datos, ¿no? Y entonces esta separación que estamos haciendo en dos grupos de datos, o sea, si estoy pensando que mis datos son renglones, ¿no? Lo separo, además lo separo aleatoriamente, ¿no? Para que no haya tampoco, es que la base de datos, los pacientes enfermos eran los primeros, los últimos 20, ¿no? Y entonces cuando los separé pues nada más los separé los primeros 80% y los últimos y entonces ya no me tocó ver a ninguno de esos pacientes enfermos, ¿no? Entonces sí es un poquito importante, no, no un poquito, sí es muy importante hacer este random, digo, hacer este sampleo aleatorio y les digo, esa parte de los valores para hacer test, ¿no? Esos valores los separan y no los ocupan para ajustar su modelo, sino que luego los van a ocupar ya que tienen su modelo para ver si sí está dando los valores que debería, ¿no? Le dices, ok, ahora con X test te lo doy, ¿no? Y me dices cuál es tu predicción, me haces un Y predict, ¿no? O sea, cuáles son los valores que tú predices para este, según estos patrones y entonces los voy a comparar ese Y predict contra el Y test que son los valores reales y veo qué tanto se separan, ¿no? Esa es la idea. Otra variable que también es muy ocupada para hacer este train test split es, en muchos casos es importante tomar en cuenta que no hay el mismo, o sea, por ejemplo, para cosas de salud posiblemente no tengas el mismo número de enfermos que de personas sanas, ¿no? O sea, si quieres, no sé, tienes imágenes de los pulmones de personas y saber si tiene o no cáncer, ¿no? Entonces, posiblemente, por suerte, los casos que sí tienen cáncer son menos, ¿no? Entonces, también le puedes decir a esta función train test split que separe tomando en cuenta qué porcentaje hay, o sea, si tuvieras un 10% de pacientes enfermos y un 90% de pacientes sin la enfermedad, podrías decirle, ok, sepáramelo en un 80%, pero que de ese 80% me sigas manteniendo los porcentajes de 90-10, ¿no? de los enfermos contra los no enfermos. ¿Sí se entendió esa parte que es un poquito delicada? Que si podría repetirlo, por favor. Ah, claro, con mucho gusto. A ver, la idea es ustedes tienen que separar, ok, ¿qué es lo que está pasando? Imagínense que estos son sus datos. Ahora, yo me estoy imaginando que de esos datos hay un cacho que no tiene la enfermedad, ¿no? Que digamos que todos estos no tienen la enfermedad y hay unos que sí están enfermos. Entonces, yo quiero separar estos datos en dos cachos, en uno que va a ser para internar y en uno que va a ser para ver si el modelo se ajustó correctamente. Y lo que quiero dividirlos es en un 80-20, ¿no? Entonces, quiero dividir 80 de los datos para hacer ajuste y quiero que los otros 20 sean ya una vez que ajusté mi modelo, esos 20 metérselos y ver qué tal está haciendo las predicciones. El problema es que si solamente hago un muestreo, si solamente agarro el 80 y el 20, si yo no hago un muestreo aleatorio, podría solamente agarrar todos los no enfermos para ajustar mi modelo, ¿no? Entonces, mi modelo no va a poder predecir quiénes son los enfermos porque solamente vio puras personas no enfermas, ¿no? Entonces, eso sería un problema. Si hace eso, entonces no. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar las cosas aleatorias. Entonces, tengo que hacer las cosas aleatorias. Pero posiblemente necesite algo no solamente aleatorio, sino un poquito más porque como hay tan poquitos enfermos, yo lo que quiero es que me preserve esos porcentajes. Entonces, lo que voy a hacer es no solamente aleatorio, pero también que preserve los porcentajes de 90 a 10. Es decir, estos 80 que voy a agarrar van a seguir siendo más o menos así, ¿no? Estos de aquí son mi training y estos de acá son mi testing, ¿no? Y entonces sigo teniendo esto es el 80% de los datos y esto es el 20%, pero sigo tomando en cuenta es el 80% pero tomando en cuenta los, la distribución de enfermos, ¿ok? Y este es el testing y es el 20% pero tomando en cuenta la distribución de enfermos y no enfermos. ¿Ya quedó claro? Aquí Sí, ya. Ah, perfecto. Sería algo como mantener las mismas proporciones tanto en el training como en el test. Sí, exactamente, Sebastián. Como si tuvieras 100,90 enfermos y están seguramente los números han de ser los correctos. Sí, sí, exactamente eso, Sebastián. No, o sea, Sebastián dice como si tuvieras 100, de los cuales 90 enfermos 10 años al separarlos tendrías 80 y 20 72 enfermos 8 sanos perfecto y 18 enfermos 2 años exacto, ¿no? O sea, justo quiero preservar la distribución de los datos que no he visto, ¿no? Y además esto también es un punto muy importante en general. piénsense que cuando están ajustando datos, esos datos que están ajustando deben ser parecidos a los datos que van a ver en el futuro. O sea, no podrían ajustar datos que no vieran, o sea, que no se parecieran al futuro porque entonces su ajuste no va a tener sentido con respecto al futuro. Entonces, por eso también quieren preservar esas proporciones, ¿no? Entonces, en particular cuando tenemos variables que pocas veces se presentan, ¿no? Si se le puede agregar este otro parámetro, o sea, hay un parámetro, ahorita la verdad no me acuerdo el nombre, pero se le agrega este otro parámetro a la función de split para que tome en cuenta esas proporciones y haga esta separación aleatoria, pero tomando en cuenta la distribución subyacente. Entonces, ahora sí, ya tenemos esta separación y ahora sí podemos construir un modelo, ¿no? Utilizamos los modelos de la biblioteca Scikit-Learn y TensorFlow para construir un modelo y noten qué belleza, ¿no? Aquí, qué sencillo, ¿no? Es esta forma de programar en Python, de hacer Machine Learning, que simplemente le dices, oye, de Scikit-Learn tráete la parte de modelos lineales y llámale Linear, y en particular dame la función Linear Regression, ¿no? Entonces, a una cosa que yo le llamo Regresor, pues igualalo a esa función o ese objeto llamado Linear Regression, ¿no? Entonces ya tengo una cosa llamada Regresor que puedo ajustar. ¿Y cómo lo ajusto? Pues le digo Regresor.fit ¿no? Y con la X del train y la Y del train, ¿no? Y ya esa sencillez ya con eso solito va a ajustar. Y esta misma notación es algo padrísimo que tienen todas estas librerías de Python, que para hacer el fitting, es decir, para ya ajustar tus modelos, pues simplemente le pones el nombre que le hayas puesto .fit y le das tus insumos, ¿no? Y ya, ¿no? Digo, aquí yo puse este ejemplo que es justamente de una regresión lineal, entonces no nos estamos preocupando de más cosas, de todas maneras si hay otros parámetros que uno podría moverle a este fit de regresión lineal, ¿no? Le podrías decir, por ejemplo, que siempre pasara por el origen, ¿no? Que no tuviera, o sea, justo que tu línea o tu plano pase por el origen, ¿no? Y hay otras muchas cosas que le puedes cambiar. Bueno, en este caso no muchas porque es, digamos, un modelo sencillo, pero aún así tiene como seis parámetros que le puedes mover al fitting. Pero, pues también puedes hacer cosas un poquito más interesantes cuando ya te enfrentas a, bueno, árboles aleatorios, ¿no? XGB, root boost, entonces ya puedes decirle, bueno, quiero que me empieces a checar con estos distintos parámetros en estos valores y hazme un grid de todas las posibles combinaciones de parámetros y me digas cuál de todos ellos fueron los que más, mejores se ajustaron, ¿no? Ahí sí ya está juego de encontrar los hiperparámetros, pues sí puede ser un poquito delicado, ¿no? Cómo empiezas, sí es, no un poquito delicado, muy delicado, pero lo bonito es que sigues teniendo la misma idea de llamarle a tu clasificador, a tu función, a tu modelo, ¿no? Le llamas de una manera y luego nada más le dices, ok, fit, x-train, y-train, ¿no? Digo, aquí las primeras líneas son bien complicadas porque justamente es un modelo más sofisticado que el de regresión lineal, pero pues ya después seguimos con lo mismo, modelo.fm, fit y los valores de training. Ahora pues ya, una vez que hiciste eso, pues tan fácil como decirle, ok, ya tengo en mi variable regresor ya ese ajuste y ahora le digo, ahora predíceme, ¿no? Pues como le digo, predíceme, pues justamente ahora sí agarro los valores que aparté en un inicio en el testing, porque eso no los ha visto mi modelo, no nos ocupó para hacer el ajuste y entonces pues dime cuáles son tus predicciones con ellos, ¿no? Y miren qué, qué chulada de sencillez, ¿no? Bueno, digo, atrás hay muchas y muchas líneas de código, pero qué padre, ¿no? O sea, ya nos facilita que ya hay tantas cosas ya preprogramadas, ¿no? Digo, ahora entendemos que aprender a usar todas estas herramientas, ¿no? Pero ya llegamos al mundo con una cosa que si la sabemos ocupar nos va a abrir tantísimas puertas, ¿no? Entonces, pues ahora sí lo que sigue es, ya hiciste una predicción, ¿no? Utilizando los X's que no habías visto, que no había visto tu modelo y ahora pues vamos a evaluarlo, ¿no? Es decir, vamos a comparar entre el Y que tú predijiste y el Y del del test, ¿no? Y entonces, pues justamente hay varias funciones que lo que van a ser, en pocas palabras, son métricas, es decir, qué tanto distan los que tú, los que tu modelo predijo a los que realmente fueron valores que debería de haber predicho, ¿no? Y entonces, pues aquí yo les pongo el R Square Score, ¿no? Y pues ya les da un valor y si es cercano a uno, pues ya le hiciste y si es cercano a cero, pues intenta con otro modelo, ¿no? Pero es en sí la idea general, ¿no? O sea, ya una vez que existe esta predicción, pues compáralo con los valores que no habías visto y ve qué tanto distan, ¿no? Y aquí también les pongo pues un montón de funciones de scoring o de evaluación, ¿no? Que tiene Psychic Learn y ahí justo eso lo copié de la página de Psychic Learn a más le puse funciones de evaluación, ¿no? Y pues ya me dijo, ah, no, pues tengo todas estas, ¿no? Entonces, cada una tiene sus detalles, ¿no? O sea, si estás haciendo clustering, si estás haciendo regression, si estás, si tienes datos que no son, que tienen unas discusiones muy, con una varianza muy grande, ¿no? Entonces, todas estas sutilezas son las que ahora tenemos que aprender, o sea, gracias que existe Python y que tiene estas cientos de miles de herramientas y ahora, pues, nuestro trabajo es aprender a usarlas, ¿no? Y pues ya, con eso, ya pudimos ver cuáles son los pasos para hacer un ajuste y todos los problemas que uno se puede encontrar en cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces, pues ya ahorita, ya lo que nos va a seguir es estar aprendiendo ya cada uno de estos modelos que nos toca entender, ¿no? No solo los modelos, sino también estas medidas de evaluación, ¿no? Pero ya tenemos como un panorama ya pasamos de qué sería un proyecto completo, qué sería ahora sí la parte de los datos que quiero ajustar y pues ahora justo vamos a ver modelo por modelo y parte por parte que necesitamos para, o sea, el resto del temario va a tratarse de eso, ¿no? Entonces, ya con eso, ya ahora sí ya sabemos cuáles son los pasos para hacer un ajuste. un ajuste. Un ajuste.